Muy buenas noches y bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 22 de agosto. El subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta me dijo que no se ha reunido con grupos armados, me dijo que se ha reunido con luchadores sociales que no son delincuentes, pero dijo que acatará las instrucciones del presidente de no volverse a reunir con autodefensas y además reconocer como ordenó el presidente que se respete la constitución. Y es que hoy por la mañana el presidente López Obrador había reiterado que no va a permitir la aparición y el respaldo y mucho menos el reconocimiento a los grupos de autodefensas que dijo fueron apoyados y hasta financiados y hasta reconocidos como autoridad en el gobierno pasado y que no estaba de acuerdo ni avalaba que el subsecretario Peralta se reuniera con ellos, con estos grupos y le digo, le reiteró que se ajustara la constitución. El subsecretario Peralta dijo que hará lo que diga el presidente, lo que le indique, que ya se lo indicó, ¿sí? O se lo ordenó, lo instruyó. El Congreso de Baja California aprobó ahora que se lleva a cabo una consulta ciudadana para que se reconozca o se decida si el gobierno, si el gobierno del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, dura los dos años que decía la constitución de Baja California o los cinco años que reformó el Congreso. Aquí el punto es uno. La legalidad no se puede resolver, no se resuelven las consultas. La legalidad se resuelve en los tribunales y con la ley en la mano. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, instruye al contralor interno a investigar las acusaciones de diputadas de Morena contra el diputado de Morena, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura. Mayer fue acusado por una diputada, también de Morena, le decía Inés Parra, la secretaria federal de Cultura, Alejandra Fraustro, rechazó estas acusaciones de moches que le habían imputado al diputado Sergio Mayer. Diez empresas van por la licitación del rescate de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, que se está hundiendo, lleva un hundimiento de 2,80 metros. Presentaron propuestas que van de los 430 millones a los 542 millones de pesos y le doy un dato. La remodelación del aeropuerto de la Guardia de Nueva York tiene un presupuesto de 4 mil millones de dólares. Dictan prisión preventiva oficiosa por lesiones calificadas a este delincuente que agredió al reportero de ADN 40, Juan Manuel Jiménez. Dos ladrones matan a un policía, perdón, así es, matan a un policía en Huizquilucan que custodiaba a una persona que había hecho un retiro de una cantidad importante de dinero en un banco de la plaza Espacio de Interlomas. Los asesinos le robaron la maleta con el dinero y huyeron. Mataron al custodio que llevaba a esta persona, le robaron el dinero y escaparon. La pregunta que hago siempre en estos casos. ¿Cómo sabían los delincuentes que esta persona había retirado esta fuerte cartidad de dinero de la sucursal bancaria, le decía, de Interlomas, de la plaza Espacio Interlomas? ¿Cómo lo sabían? ¿Y qué tal es su fuerza? ¿Qué tal la impunidad? Que matan al escolta y todavía roban y huyen sin que se sepa nada de ellos. Esta noche hay una movilización en la zona de Indios Verdes por un tiroteo que dejó otro muerto. Se trató de un asalto en una unidad de transporte público, lo de todos los días, pero aquí intervino hoy la Guardia Nacional. Martí Batres propone para terminar con el choque en el liderazgo senatorial de Morena que Ricardo Monreal renuncie a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado y a la coordinación de la bancada de Morena. Para entonces sí dijo ya que dar a mano. Monreal pidió unidad y tener una actitud distinta del pasado para conservar el poder en el presente y en la 4T. Ojo, la tormenta tropical Ivo provoca daños y fuertes lluvias en Sinaloa, Colima y el sur de la península de Baja California, allá en la zona de La Paz y también en Los Cabos. La inflación en la primera cancena de agosto disminuyó 0.08%, pero en la anualizada está en su nivel más bajo de los últimos tres años. Desde finales de 2016 no había una inflación tan baja, 3.29%, pero en este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 19.82. Vamos, no se está vendiendo. Se cotiza en el mundo en 19 pesos 82 centavos el interbancario y en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 10 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.